La bendición del Padre de Dios La bendición del Padre de Dios La bendición del Padre de Dios En el mundo espiritual No se basa por el intelecto Por lo que usted sepa Por cuanto usted cambie Usted podrá cantar bonito Predicar bonito Aquí en el mundo espiritual La característica de un verdadero guerrero Es que sepa tocar el corazón de Dios Es que sepa llegar a su presencia Es que sepa andar Metido en la intimidad con Dios Hay alguien que suelde Es alabanza Dios de la verdad Una cosa que usted se postula Otra cosa que usted le diga Pero hay mucha gente Que aparenta que es un guerrero Pero no lo es Solo está postulando Pero no es un verdadero guerrero Los verdaderos guerreros Saben dónde están Peleando Enfrentando a los osos Enfrentando a los leones Enfrentando a las cosas Contrarias Esos son los verdaderos guerreros Que están en el altar Que se guardan para Dios Que están perdidos en su presencia Que buscan la santidad Dios Vivenlo para siempre Esos son los verdaderos guerreros Ahora Para poder entrar En esta historia Vamos a ir al contexto De la misma Y nos damos cuenta Gloria al Señor Que para poder hablar yo De David Nos vamos a la historia Gloria al Señor Del comienzo Cuando el pueblo de Israel Rechaza Gloria al Señor La voluntad de Dios Para vender el método humano Porque el pueblo de Israel Se cansó De que Dios no gobernara Se cansó De que Dios Se tuviera con ellos Se cansó De que Dios Le diera la mano Entonces el pueblo de Israel Le exigió A Samuel Un rey que puedan palpar Un rey que puedan ver Y ese es un grave problema En la iglesia En el pueblo Cuando dejamos Que el método humano Nos gobierne El método humano No puede gobernar En tu vida El que gobierna Nuestra vida Se llama Grito Jesús De la gloria Ese es el que gobierna Es el espíritu Santo de Dios Porque de nada Van en los perros humanos Si el espíritu Santo No está presente De nada Van en los perros humanos Usted podrá cantar Y deparatarse Pero si usted es un desordenado De nada Le sirve Usted podrá predicar Gloria al Señor Cuanta más letra Gloria al Señor Y cuanto más ministerio Pero si usted es un desordenado Y un sujeto Usted no califica Para un guerrero Usted solo está Postulando Pero no es un verdadero Guerrero Porque a veces pensamos Que los que están en el altar Son unos verdaderos guerreros No Los guerreros Verdaderos Son los que están En la intimidad Los que están En los secretos Los que nadie Los conoce Los que nadie Sabe Quienes son Esos son Los guerreros Que Dios Barco Quiere estos tiempos Que Dios va para siempre Y entonces El pueblo de Israel Dice bueno Pero ya queremos Un rey humano Que podamos palpar ¿Hasta cuándo? Queremos un rey Como la demás naciones Y ese es el problema Cuando obra La voluntad Perechtiva de Dios Pero no la voluntad Perfecta Porque hay cosas Que Dios nos entrega A nuestra vida Pero no es porque Él quiere darnos Si no por lo que Nos entra Princhamos dando Con algo Que Dios Termina dando Pero no es la voluntad De Dios O si usted no me cree Pregúntele Seguida Que Dios le dice El profeta El día Ven y dile Que prepare su casa O si no de cierto Me lo llevo Y el que dijo Pero señor Yo he caminado Delante de ti Recto Yo he estado junto Delante de tu presencia Y que tú quieras matarme No puede ser posible Pero el propósito De Dios Es que Él muriera Para dejar Su memoria limpia Y viene a Dios Y le dice Mira Anda Regresate Y gira el cabezón Que le doy 15 años Madre mía Pero Dios Quería dejar La memoria limpia ¿Sabe por qué? Porque después de eso Nació uno de los hijos Malvados Que corrompió su memoria Acepta la voluntad De Dios Aunque te duela Acepta la voluntad De Dios Aunque no te guste Acepta la voluntad De Dios Aunque te duela Acepta la voluntad Acepta la voluntad Vive la vacación Y viene el cuerpo Y Dios Dice Bueno Entreguémonos A Saúl Saúl Lo iba a ungir Como rey Y estaba escondido Saúl Le lo compro Unite Saúl Le lo compre Gloria al Señor Que el vino No se le había subido A la cabeza Pero sabe cuál es el problema Que lo que enredo Estos tiempos El vino La mostaza Se le sube a la cabeza Y se cree superior a otro Aquí nadie Más que nadie Aquí todos son Pequeños Para llevar Aquí no es que usted Cante mejor Aquí no es que usted Te rique mejor Aquí Es que calificaremos Para el rey De rey Y señores Señores Porque le quiere ¿De qué me vale a mí Que el mundo La gente me conozca Si Dios no me conoce? ¿De qué me vale a mí Que la gente me apure Y la gente quiera Estar conmigo Si Dios no está conmigo? ¿De qué me vale? Gloria al Señor A mí muchas cosas Ay que si me dejas Hablar bonito Y todo por aquí Y mi Dios me va a sacar Entre el que Que se realiza No es el asunto El asunto Gloria al Señor Es que el vino No se nos puede Subir a la cabeza Por más que Dios Nos pulse Por más que Dios Se muestre su gloria Sobre nosotros Debemos entender Que lo que hacemos Es por su amor Por su gracia Por su misericordia Por su bondad Porque Él Todavía Tiene misericordia De verdad Tiene misericordia Y se le subió el vino En la cabeza Y eso a muchos Le está haciendo daño El ego El orgullo Se le sube en la cabeza Pero a veces Saben que la gente Que se le sube El orgullo No son los culpables Los culpables Son el pueblo La gente Que lo adula Que le dicen Pase por acá En la amplia roja El ciervazo De Dios No se rivoque Deje de llenarse De apariencia Y ustedes Encierra Por el Espíritu Los que son Verdaderos Pero ese no es El propósito El propósito Era que Él Tiene que obedecer Y eso es lo que Muchos le pueden obedecer Susbendarse a un líder A un pastor Porque todo el mundo Quiere hacer lo que Le da la gana Dentro de la iglesia Y el asunto No funciona así El asunto funciona Bajo obediencia Y sujeción a Dios Si ustedes Suben Que le benditen Gracias Tú lo Contraste A la Toda Que le bendita Son el Señor De la escuela Porque lo mejor Era Comandarlo Para ofrecer Sacrificios Pero la orden De Dios Era que acabe Entonces Cuando tú No acabas Amalé Amalé Te termina Matando a ti Cuando tú No matas El mundo El mundo Te termina Matando a ti Cuando tú No acabas Con lo que Está acabando Con tu vida Eso termina Acabándote Por eso Acaba con Amalé Acaba con el pecado Acaba con el orgullo Acaba con la rogancia Acaba con el tibet Acaba con todo Lo que da En tu corazón Pica Que tiempo debo Regálenme 10 minutitos Yo termino Dura Señor Y es que quiero Que usted entienda Que muchas veces Pensamos que el guerrero Es el que está al frente Que está ahí predicando Y Ay Que el siervo Dios lo usa Que el siervo Está muy bien Dios lo usa Predita muy bien Canta muy bien Pero cuando Es su genealogía Si se sujeta Si es sumiso Si es tranquilo Si no es rebelde Porque hoy en día Hay una generación De gente rebelde Gente insujeta Y usted no sabe Lo que va a entrar a la iglesia Gente que le va a echar La maldición Porque nosotros Nosotros Venimos a impartir Si no también A recibir Y eso es lo que Obinito Los líderes Tienen que entender Que hay que Suspendarse Y así como Impartimos También recibiremos También nos Llenaremos Si me tienen Que sacar Aquí no importa No hay problema Yo estoy dispuesto A morir No hay problema No hay problema A mí Entonces viene Y Dios le dice Mata Acaba con todo Pero Samuel Desobreció A la voz Le dijo Hizo lo que Él quiso Entonces Por cuanto Viene Samuel Y le dice Eso necesita Mi palabra Por cuanto Que ha desechado Para que tú Ya no reines Sobre Israel Y es aquí Donde viene Dios Y le dice A Samuel Mira Samuel Deja la casa De Isaías Que yo he provisto Un rey Para Israel Pero yo he provisto No el pueblo Muchas veces El pueblo Quiere gobernar El pastor Y el líder Pero no es así El que gobierna La cabeza Entonces Dios Le dice Ve y anda Que yo lo voy A elegir Va a la casa De Isaías Está Isaías Y dice Bueno Samuel Va y Dios Le dice Ve y anda Tu cuerno De aceite O sea Dios le dijo A Samuel En el primer De Samuel Capítulo 16 Dios le dice Ve y anda Tu cuerno De aceite Hasta cuando Lloras a Saúl O sea En pocas palabras La unción Se le estaba acabando A Samuel Por causa De estar llorando A algo Que Dios Ya desechó Que Dios Ya sacó Hay mucha gente Que le está llorando Al pasado Si Dios Quitó algo De tu vida Si Dios Sacó algo De tu vida Es porque Él quiere Mostrarte Lo nuevo Es porque Él quiere Mostrarte Algo mejor Es porque Él quiere Entregarme Algo maravilloso Al deseo Lo que te maleta Lo que te toma Algo maravilloso Algo maravilloso Ven Y yo Ahí hay uno Que yo voy a oír Viene a Samuel Y le dice A ver Donde están Tus hijos De la cual Dios Pero dice La Biblia Que dice La Biblia Que pasaron Siete De los hijos Pero uno Que entra en el olvido Uno que entra en el rechazo Uno que no por ahí Escondido ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las veces Nos preocupamos Porque la gente Nos tome en cuenta Nos parejola Para que la gente Nos salude Y nos salude ¿A mí qué me importa? Si no me toman en cuenta Por mí mejor A mí me importa Que mi nombre Esté inscrito En el reino de la Biblia Y que Dios Me tome en cuenta Que Dios Esté conmigo Que Dios Viene a mis pasos Que Dios Me esté ayudando Y pasaron siete Siete De los textos Que ellos compren Pero el problema El Señor No era No era que ellos No estaban aptos Para calificar Al puesto Sobre el rey de Israel Porque también Eran hombres de guerra También tenían El físico El tamaño La capacidad El intelecto Pero aquí yo quiero Que usted entienda algo Todo se basa Del físico Del intelecto Del tamaño De la capacidad Que usted tenga Porque usted Pueda ser licenciado Arquitecto Abogado Pero aquí no funciona eso Aquí funciona Gloria al Señor Que aunque no sepa leer Pero es obediente Que aunque no sepa Gloria al Señor Cantar Pero es sujeto Que aunque no sepa American Pero se sujete A su mandor A su líder Gloria a Dios Ya le dije Lo que yo digo Lo que yo digo Lo que yo digo Y no hay problema Gloria a Dios Y viene Y Samuel le dice Ciertamente Delante de ti Está cogido Yo me imagino A Samuel Cogiendo El aceite Y Dios le dijo Espera un momento Samuel Espera un ratito Ese no es El que yo voy a elegir Tú estás acostumbrado A ver lo que tus ojos ven Pero yo veo Más allá De lo sobrenatural Yo veo Más allá De lo que mira el hombre Que lo que pasa ¿Sabe qué? Que hoy en día La gente camina Por vista Camina por lo que ve Pero no tiene Desintimiento Es por eso Que cualquier gente Viene Y le predica El testigo de Dios Le habla Y termina siendo Testigo de Dios Jesús solo Mormón El no El asunto aquí Gloria al Señor Es que hay que tener Desintimiento Del Espíritu Para poder Desintimiento Hermanos Lo que quieren dar A molestar A nuestra crisis Pero Apacienta Y yo le dice Ciertamente Delante de ti Está cogido No, eso no es Destanificado Viene el otro Ciertamente Seguro Delante de ti Está cogido Mira Que viste bien Es un cristiano Mira Que está muy bonito Canta bonito Predica bonito Si, si Samuel Pero él es un rebelde Mi sujeto Entonces no va Mira Señor El otro Padre Mira que tiene Un intelecto Tan tremendo Se sabe la Biblia Al revés Y al derecho Yo me imagino Dios Mira Samuel El diablo también Se sabe la Biblia Descalificado Entonces viene el otro Mira Señor Este de aquí Habla la iglesia Cierra la iglesia Tan temprano A los cultos No se invierte Un ayudo No se invierte Una vigilia Si esta bien De esto es conmigo No Samuel Dale tranquilo Porque yo conozco gente Que aunque está En la iglesia Que aunque son sujetos Que aunque están Ayunando y vigilando Y predican bien Pero se están tirando Todas las mujeres De la iglesia Es el de la iglesia Es el de calificado Aquí ninguno De ellos Califica Al ninguno Que tú no te has dado Tachable Pero miren en su casa Era la más lengua larga Que estaba En el barrio Pero miren En su casa Era la más chismosa De mi sin ánimo Era la más que estaba Ahí metida En cuento En el chino En relajo Así iba a mí A un joven Temprano Puclo Se lo veía Así bien Intachable Pero se ahogaba Un ciervazo De Dios Como viste Como camina Como que camina En el aire Tremenda Biblia Como parece una metralleta Y yo decía Wow Dios mío Que ciervo Ay pero si después Me enteré Que él estaba Escribiendo A la jovencita De la iglesia No puede ser posible Esto no es Por la apariencia Esto es por Que el Espíritu de Dios Díganos El nombre de Dios Está que ser pensado Que para elegir A los líderes Tenemos que hacer Una topla De la iglesia Pero la mayoría Nunca va a tener la razón Pregúnteme por qué Porque la mayoría Nunca ora Porque la mayoría Nunca se congrega Porque la mayoría Solo son domingueros Porque la mayoría No es el Señor Solo dan los aniversarios Por la comida Porque la mayoría Son chismosos Porque la mayoría Son los que más Critican Y pocos Apontan Para la obra De Dios Porque la mayoría Se está mirando El error Del hermano Pero no se mira Su propio error Que tiene Eso es lo que Acondese La mayoría Nunca tarda la razón Factor de Dios Libro de Dios Libro de jueces Capítulo 7 Dios le dice A Gedeón 32 mil Aplicado para una batalla Y él dijo Dios Era mucho Dile que son muchos Que tengan miedo Que se vayan Que se vayan Entonces Gedeón Comenzó a decir Mira Hay que tener miedo Tienes que tener miedo Son muchos Para la batalla Y comenzaron Y dice Se fueron 100 mil Y quedaron Otros 22 mil Entonces Dios le dice A un Son dos cobardes Vétenlo al agua Ahí pruébalos Y ahí vas a ver Lo que son verdaderos Y dice la Biblia De una señora Que de eso Quedamos Solo 300 Es porque pensamos Que la mayoría Gana No Dios quiere No cantidad Si no Calidad de gente Que sepa tocar Su corazón Su presencia Alabados Señor Dios le dijo A un Que del menor Yo sé que Esta predica Va a calar Pero de aquí Viene mi hermano También Le sale del arroyo Que también Una metrallera También Dios le enseñó Y Dios le dijo A un Que del menor Hay uno por ahí Que no predica bien Hay uno por ahí Que no canta bien Hay uno por ahí Que tenga el olvido Que tenga el rechazo Que aún su familia Lo rechaza No te preocupes Si la sociedad Te rechaza No te preocupes Si en tu casa Te declara la guerra No te preocupes Si en tu familia Te tienen por poco Estate tranquilo Porque ante el rey De reyes Ante el trono De Dios Tú calificas Y eres un verdadero Guerrero Aunque para los hombres Sea porque Dios Pero para Dios Vale mucho Por eso Por eso No te preocupes Cuando te critican Y te menosprecian Están tranquilos Si tienes el ministerio De limpiar los baños Dale gracias a Dios Si tienes el ministerio De limpiar la iglesia Dale gracias a Dios Si tienes el ministerio De limpiar la silla Dale gracias a Dios Yo empecé limpiando Años Me acuerdo tanto Que hoy día Le digo Apóstol Daniel Yo quiero que Dios Me use Yo quiero que Dios Me levante Y el apóstol me dice En serio Me dice Ven para con un momento Anda a verme al baño Que hay un trapo ahí Unos rojos Que está Y tres menos para acá Yo no Yo a veces Como el apóstol Era medio loco Y decía ¿Qué es lo que va a ceder? Quizás me va a profetizar Quizás me va a poner El mando aportónico Y me va a mandar Con una unción tremenda Yo fui Y le entregué El trapo rojo Y él me dice Mira mi hijito Para tú poder empezar En el interior Tú no puedes empezar De arriba Y luego de abajo Tú tienes que empezar De abajo Para que Dios Te ponga adelante Así que empieza Limpiando los baños Empieza a limpiar La silla Empieza a abrir La iglesia Y esa iglesia De Dios Se va a glorificar Porque a veces Pensamos Que solo servir a Dios Es predicar y cantar ¿No? Si usted supiera Lo que servía Que adelante Es predicar Cuántos demonios Cuánta gente Son atadas Gloria al Señor No es bonito No es fácil Porque usted Para estar parado Aquí adelante No es porque usted Sea guapo Hermoso No Para usted calificar Y estar parado Aquí adelante Y predicar Y cantar Usted tiene que estar Metido en la presencia Metido en la lluvia Metido en la intimidad Metido en la mujer Con Dios Para que él pueda Calificar Y soltar una palabra De parte de Dios A todo el bien Que la tenés necesitando No te preocupes Como te digo Si te criticas Si te menosprecias Están tranquilos Porque lo que un día Te criticaron Solo que un día Después van a emocionarte Y van a pungarte Lo que un día Te rechazaron Solo que un día Te van a buscar Para Dios Glorificar Si te van a decir Ey sierro Órame Ey sierro Ven a mi casa A su culto Porque muchas de las veces Lo que no me desprecian Lleve Señor Cuando Dios Derrama su gloria Dios nos hace Poder adelante Delante de toda la gente Para que vea Quien es el Rey De Reyes Y señores Señores Que levantan Lo humilde Que levantan Que los rechazaron Que levantan Que los criticaron Para amar El Señor De Dios Yo escuchaba De un sierro Y un día me dijo A Jesús Cuando le clavaron Los dos clavos Los mismos que le clavaron Los dos clavos Los pusieron allá arriba Son los mismos Que lo bajaron después Así que no te preocupes Los mismos que te clavaron A pungar Son los mismos Que van a acercarte a ti Para pedirle perdón Porque los que un día Te rechazan Y te tiren por poco Un día verán La gloria de Dios Sobre tu vida Cuando Dios te levante Póngase de pie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!